no manches jefa en buena onda el día de hoy en la casa de los famosos nueva sorpresa para los famosos y que creen que va a pasar la nominación vas a ser totalmente diferente si esta nominación va a ser diferente nuevamente y es que la producción le gusta estar haciendo esto feliz jueves de nominación que hoy llega rellenito aquí una pista hoy 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 bueno literalmente la nominación va a ser como la de la caja fuerte solamente que han cambiado el argumento y el objeto han puesto ahora sí puerquitos alcancías donde cada una tendrá un número y pasarán a confesionario a nominar con básicamente dos puntos a una persona que quiera nominar y la otra persona con el número que tenga el cerdito así que otra vez nos han cambiado el proceso de nominación a los famosos básicamente tierra ya tenía un plan para nominar y meter a toda la casa el plan era nominar maripilli a clovis y a rome clovis a maripilli y a rome rome a clovis y maripilli y así entraban todos porque literalmente todos los demás iban a votar por tierra y bueno ahora nos sacamos otra manga más ya tierra literalmente no puede hacer esto si tierra pensaba meter a dos personas tampoco lo va a poder hacer porque ahora van a ser puerquitos al ser mayoría fuego y agua tendrán el argumento de votar por tierra y lo que es tierra ahora va a tener pues otra complicación de la nominación como te mencionamos son tres y los enfrentamos a ocho personas quien tendrá más probabilidad de acertar en los puerquitos un número alto bueno pues simplemente va a cambiar la forma de nominar y los puerquitos van a predestinar con qué gente va a entrar tierra simplemente va a ser suerte y aleación a como toquen los puerquitos es como te van a tocar los puntos bueno al menos algo divertido una imagen pues tierna no algo tierno pero bueno pues qué les puedo decir la nominación cambia cuando producción decide y eso no podemos hacer nada literal solamente podemos ver el show que nos dan y ya nada más como saben es un juego evítense en el enojo ya dejen esto a un lado o sea sabemos todo lo que se ha llevado este reality de nosotros pero como ariana lo mencionó no vale la pena estarse maxificando cosas si realmente la producción no va a ser nada no pilló ya pidió disculpas ariana a rome a clobis a dame así que es como que dejar el pasado atrás si tú sabes que yo he hablado de todo y yo siempre hablo a como veo las cosas pero sabemos que siempre como lo dicen hay fans que se van a atacar porque hablas así de alesca de lupillo de maripilli de clobis bueno en algún punto todos han tenido ciertas actitudes que yo los he recalcado así como al inicio le dábamos palo en este canal a maripilli luego nos fuimos con lupillo y de ahí pues ahora les estoy diciendo que ya simplemente esto es un juego nada más lo que pasó pasó ya se pidieron disculpas de igual forma el comunicado de lo que es la familia ribera ya dejó todo en claro es un juego nada más se maxifican emociones no haber así como que algo de por medio a más acaba el juego felices todos y el público pues simplemente olvidará una temporada más de la casa de los famosos no es como que nos estemos acordando de la segunda cuando laura bozo le tiró su letrero que le hizo a su hija y voy montero en la mesa nadie se acuerda de eso ya actualmente no es como crecen pensando nadie se acuerda de cómo nacho casano pues en un inicio lo querían sacar por un comentario y ahora pues simplemente ya vamos a dejar el estrés a un lado vamos a disfrutar el juego y las últimas semanas que hay en esto como te menciono ya los protas ya pararon todo ya dejaron claro es un juego y ya y simplemente son emociones que se viven dentro de la casa como lo dijo ariana que muchas personas no pueden comprender lo que se vive en la casa por lo cual ya pararon con todo este tema bueno entonces el día de hoy vamos a ver esa cara de nominaciones y ver a quién ponen directamente los famosos contra los que va a tierra bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo vídeo